Amiguitos, hoy aprenderemos sobre las estaciones del año. Sabemos que las estaciones del año son cuatro. Hoy hablaremos sobre el invierno. El invierno llega después del otoño. El invierno es la época más fría del año. En muchos países caen nevadas y todo se cubre de blanco. ¡Qué frío y divertido es el invierno! ¡Gracias!